Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto Estar con todos ustedes, saludarlos En esta nochecita, estamos Arrancando la semana, oigan Día lunes, y la verdad es que Pues lo empezamos con muchas Ganas, con todo el ánimo, y con toda la Energía, pues obviamente, porque miren Nos faltan todavía prácticamente Cuatro días, martes, miércoles, jueves, viernes Pues todavía estamos un poquito ¿Cómo podemos decirlo? Pues apenas recién Empezando la semana, y entonces Fíjense ustedes que lo único Que les quiero comentar es Darles la bienvenida, obviamente A todos ustedes por acompañarnos Y por estar aquí con nosotros en esta Nochecita, yo soy Felipe Cruz, el Filip, sean todos ustedes bienvenidos Y aquí estamos arrancando, no sin Antes recordarle, por favorcito Déjenme moverle aquí un poquitito, por favor Porque está muy separado, este, oigan Muchísimas gracias, y quiero recordarles Que por favor, se suscriban Se suscriban a este canal que es El Filip, recuerden que todas las Noches, todas las noches, aquí Platicamos acerca de la vida, de la Trayectoria, de todo lo que ha Sucedido en la vida de los cantantes Más famosos de México Y el mundo, y entonces, pues miren Nos la pasamos muy a gusto, por lo menos Yo lo disfruto bastante, yo espero que Ustedes también, y por eso los invitamos A que se suscriban a este canal Pero además también les recuerdo que tenemos Otros, otros canales, oigan Ya aparecemos Televisa, miren, tenemos Productora 69, Jorgito Carvajal Papé Rayo, tenemos el Filip, y también el Alarido Oigan, por cierto, quiero Pues ofrecerles una disculpa Porque fíjense que normalmente Los domingos tenemos transmisión Del canal del Alarido Totalmente en vivo A las 9 de la noche Bueno, pues miren, les voy a platicar algo El fin de semana me fui a Puebla Por allá estuve, de hecho, con Con Fernando, de Productora 69 Porque ya tenía rato Que me había dicho Filip, ya tienes que ponerte a hacer ejercicio Ya tómalo en serio Esto no es un chiste, ya sabe Ah, porque eso sí Él es fitness, ¿no? Y entonces fíjense que me fui para allá Con él, a Puebla Y entonces, desde allá Iba yo a hacer el Alarido De hecho, fíjense que le dije a Fernan Llévame a un lugar Donde haya historias Pero historias padrísimas Bueno, me contó varias Pues resulta que ya estábamos así Para la transmisión Todo preparado Oigan, no sé si fue el internet No sé si fue YouTube No sé si ¿Qué haya sido? No lo sé Nunca pude enlazarme Nunca Y miren, ya estaba yo Ya con los nervios Yo dije, ya son las 9 Ya tengo que enlazarme Y nada más no pude Entonces, pues les ofrezco una disculpa Porque le hablé luego Luego por teléfono a Omar Y le dije, oye Ponte uno de los que tenemos Uno de los que se pasan Normalmente entre semana Que el que pusimos fue La casa del terror Oigan, está re buena esta historia Les recomiendo Si no lo han visto Chéquenlo por ahí En el canal del Alarido Ahí ya está súper listo Y además El día de mañana Tenemos nuevamente Otro videíto También del Alarido Así es que tenemos De verdad Muchas, 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 muchas cosas Que este Que poner Y que pasar Y que compartir Con todos ustedes Por eso los invitamos A que se suscriban Y ya de paso Ya que andan por ahí Pues también suscríbanse Al Barrio Deportivo Por favorcito Julio Romero Y Alejandro Tobar Los esperan todos los días A las 5 de la tarde Para, ay miren Allá me trajeron Ahora la producción Del Barrio Deportivo A las 5 de la tarde Los esperan De lunes a viernes Y el sábado Con los Miedo Tours Bueno, pues ahí estamos Entonces Oigan, fíjense Estaba yo el sábado Allá en Puebla ¿No? De la Ciudad de México Para Puebla Son dos horas Más o menos ¿No? Realmente estamos Muy, muy, muy cerquitas Somos vecinos Y fíjense Que eran como las 11 y media De la noche Y entonces Este, me marca muy preocupado Mi sobrino ¿No? Me dice Oye tío Ah, bien, bien, bien Le digo Todo por acá Todo tranquilo Pues aparte estoy muy, muy cerquita Y todo Y me dice No, si no es por ti Nada más hablo Para avisarte Que otra vez Se nos está quemando El cerro Le dije ¿Cómo crees? Me dice Pero ahora sí está más feo Le digo ¿Pero por qué? Dice Pues no sé A qué hora empezó Cómo comenzó Pero está realmente Muy, muy, muy feo Y dije Ah, caramba Y entonces me empieza A mandar imágenes Me empieza a mandar fotos Del incendio De los dinamos Oigan Miren nada más De hecho Fue un poco más complicado Porque ya el incendio Estaba alcanzando Las casas Se estaba quemando Pues prácticamente Todo el cerro De la Magdalena Contreras Y mucha gente Estaba pues obviamente Muy espantada Porque decía Donde lleguen las llamas A los tanques de gas Y a las casas Van a empezar a desalojar Y todo Afortunadamente No llegó Pero vean nada más Qué terrible Y saben que Tenía años Años Que no ocurrían Incendios Tan fuertes Tan feos Y ahora Como que es Como que el año De los incendios Miren nada más La gente Pues ahí estaba muy espantada Viendo lo que sucedía Y esperando Que no llegara La quemazón Hasta sus casas Muy, muy, muy Muy triste Bueno Oigan Como que Como si eso fuera poco Pues resulta que hoy Estábamos en la transmisión Del programa En shock Y entonces Una de las chicas Que Ay es que Fíjense Traigo una picadura De musco Ahora que anduve por allá Fíjense Una de las chicas Nos escribe Y nos dice Oigan Mándenle saludos Por favor A la gente De Quintana Roo Porque resulta que Allá en Isla Mujeres Oigan Como Hubo un incendio Terrible Pero terrible De estos incendios Que miren De hecho Fue un restaurante Que se llama El Mocambo El que comienza A incendiarse Bueno Estaba la gente comiendo Pues obviamente En un restaurante Y empieza a incendiarse Este lugar Ya ven que son Como palapas Obviamente Pues al ser palapas Están construidas De paja Pues con estas palmas secas Y entonces Resulta que Se empieza a incendiar Oigan Se sale de control El fuego Ahora Lo que mucha gente Está comentando Es que Llamaron A los servicios De emergencia Y estos servicios Oigan 50 minutos Tardaron Para poder Este Llegar Al lugar Que porque andaban En campaña Ustedes nada más Imagínense 50 minutos Pues Imagínense Ustedes Que otro Local De al lado Y luego Otro De al lado Oigan Se empezó A quemar Todo ahí El andador El paradero Y entonces Pues mucha gente Empezó a espantarse Obviamente Los turistas Fueron los más Afectados Porque no sabían Qué hacer Digo La gente De allá Pues sabía Para dónde Correr Pero los turistas Dijeron Y ahora ¿Para dónde Nos vamos? Se puso Bastante Bastante Feo Una Una situación Muy 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 complicada Y les queremos Mandar Pues un saludo Miren nada más Los turistas Dijeron Vámonos Y vean nada más El agua turquesa De allá Del Caribe Pues obviamente Lugares maravillosos De allá De Quintana Roo Cancún Playa del Carmen Tulum Muchos lugares De interés Y de verdad Que vale mucho La pena Que la gente Los conozca Desafortunadamente Pues ahora Les cayó El incendio Allá En Quintana Roo Desafortunadamente Y les mandamos Muchos 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 Saludos Bueno Pues resulta Yo me regresé Hoy en la mañana Fíjense que para Para llegar De Puebla Para la Ciudad de México Hay que agarrar La autopista Miren Cuando está uno Hasta arriba Ya en la parte De los volcanes Y empieza el descenso Ya para llegar A la Ciudad de México Recuerden que la Ciudad de México Está así como en bajo ¿No? Oigan Miren Normalmente De verdad que normalmente La Ciudad de México Pues está Contaminada ¿No? Y es una ciudad Pues como la gran mayoría De las grandes ciudades Pues con sus capas De contaminación Y todo Pero el día de hoy De verdad que me daban ganas De regresarme Y echarme a correr Yo dije No puede ser Porque había una de humo O sea Pero estaba espeso 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 Yo dije ¿Y ahora qué hago? Bueno Pues ya vamos para adentro Imagínense Qué tan fuerte estaba Que activaron la contingencia Para el no circula El doble no circula Y entonces Muchos coches Tienen que dejar de circular Hay que estar checando Para ver Si nos corresponde o no Por aquello de las multas Entonces Imagínense Nada más Qué fuerte Y obviamente Ha contribuido mucho La situación de los incendios Por lo menos Estuvo en el bosque De los dinamos En fin Hay que cuidar mucho Sobre todo Para la gente que va Miren nada más Cómo se ve la ciudad de México Qué triste Y qué lamentable Pero bueno Y lo lamentable Es que nos respiramos Todo eso Eso es lo que verdaderamente Da coraje Porque es Es una situación de salud Aparte de todo Y miren De A la gente que va De pronto A los bosques Como a los dinamos A la juzco A estas partes verdes Que todavía quedan Por favor Si van No hagan fogatas Si hacen fogatas Apáguenla Y si utilizan Botellas de vidrio No las dejen ahí Porque cuando sale el sol Se hace una lupa E incendia los pastos Y vámonos con los incendios Entonces hay que tener Un poquito De cuidado Con esas situaciones Para evitar Que vaya habiendo Este tipo de situaciones Fíjense que En el año 97 En 1997 Ya ven que yo vivo En un cerrito Desde este cerrito Se contempla Toda la ciudad de México Todo Uno de los lugares Miren los dinamos Que bonitos Oigan Uno de los lugares Que se ve Cuando hay evento Cuando hay partido Cuando hay Este El teletón Los conciertos Y todo Es el estadio azteca Se ve cuando está prendido Y cuando está apagado Cuando está apagado Bueno En el año 97 Oigan Una fiesta total En el estadio azteca Pero una fiesta Sí Un fiestononon Porque fue el concierto De Gloria Estefan Dentro del estadio azteca Pues miren Yo en esos años De verdad Que tenía mis dudas Yo tenía como 21 años Si no mal recuerdo Por ahí Y yo tenía mis dudas Porque decía Esta señora No va a llenar O sea Pues cuántas canciones Tiene Tan 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 famosa No es Oigan No llenó Abarrotó Y aparte de todo Vio un espectáculo Vio un concierto Increíble Gloria Estefan A partir de ese momento Yo me hice sofan Porque dije Wow Esta mujer Se la sabe Canta Baila Cotorrea Con la gente Fue un concierto Vean nada más Fue un conciertazo Pero de verdad Tremendo 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 Ya por ahí Cuando iba a terminar El concierto Empezaron los juegos Pirotécnicos Y yo no Yo no tuve la oportunidad De ir No tenía dinero Pero desde aquí Veía los juegos Pirotécnicos Que los aventaban Y todo Después los comentarios De ese concierto Bueno Fueron maravillosos Para Gloria Estefan Y yo decía Bueno ¿Por qué la Como que Es que decían Y me acuerdo Los periódicos Las revistas De aquel momento Decían Increíble La participación De Gloria Estefan Maravillosa Es este Algo que nadie Se imaginaba Que pudiera Volver a hacer Y yo decía Bueno Pues como ¿Por qué? ¿No? Y entonces resulta Que Ay Dios Omar Ni siquiera hemos Saludado a la gente Pero ¿Por qué no me recuerdas? A ver Miren Ya vamos a retomar Lo de Gloria Estefan Denme un minutito Y saludamos A quienes han conectado Con nosotros Aquí en el canal Del Filio Juanita López Buenas noches Y saludos A todos Me encanta la manera De cómo narras Tus programas Saluditos Juanita te mando Muchos besotes Paula Juárez Dice Aquí por donde vivo Queman basura Y hay una tremenda Humadera contaminación Al por mayor Y las autoridades Como siempre No hacen nada Ah Eso sí Cuando andan en campaña Andan allá Como Alfredo Adame En frente del Ay En frente del Six Flags Ya ve que hoy anduvo Por ahí Alfredo Adame Fíjense Está abriendo campaña Alfredo Adame No le tocan Para recordarle a su mamá Y se voltea Para contestar el otro No 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 Pero eso sí El día que los ciudadanos Piden algo No están No 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 fueran a trabajar Están muy ocupados Y no atienden a nadie Sandra Corral Filipe amo Me encanta el alarido Gracias Sandra Yo te mando besotes Marta Sánchez Hola buenas noches Filipe Saluditos Desde Nueva Jersey Gracias Martita Nes Castillo Like 27 Filipe Desde Tampico Cosa que agradezco mucho Ser Tamaulipeca Así se tiene que hacer Lupita Ah perdón Este Lupita Contreras Filipe un besote Desde Coatepec Veracruz Capital del mejor café Del país Fíjate que Si no estoy mal De por ahí es Natalia La Furcada Si no estoy mal Creo yo Y ahí vivía Hace algún tiempo Felipe Sousa Que era el que cantaba Mis amigos Hablan de tu piel Morena No voy a mover un dedo Por allá vivía En Coatepec Dice Sandra Leticia Alcántara Moreno Filipe Ya presente Con mucho cariño Gracias Sandy Besos Te quiero Viridiana Monte Saluditos Desde los Ayala Nayarit Besos Filipe Mira es la primera vez Que escucho los Ayala Nayarit Está bien bonito Allá en la Riviera Dice también por aquí El umbral del miedo Oficial Filipe Bonita noche Porfa Un cosa que agradezco Mucho Muchas gracias Mi querida umbral del miedo Gracias Miriam Tere vale mis hijos Esperan el programa De Cricri No ya No sé Ya No sé Yo ya les dije Hacemos para el 30 Algo Algo de don Cricri De don Gabilón Bosoler Híjole Qué vida tan interesante La de este veracruzano De verdad que sí María Eduarda Rodríguez Torres Buenas noches Filipe Saludos desde San Luis Potosí Saluditos Mi querida María Eugenia Dice Elizabeth Zavala Saludos a todos los del chat Y en especial a ti Filipe A Omar y a Dani Gracias Elizabeth También está con nosotros Marifrens Dice un día Habla de Gianmarco De Perú Gianmarco Es el que canta No es Gianmarco Paliaro Él es italiano Gianmarco debe ser el compositor Claro Con todo cariño Julieta Villatoro Bendiciones para don Perico Y doña Juanita Gracias Julietita Y por último Tenemos a Bea 1111 Hola Filipe Felicidades por tus canales Muy buen contenido Gracias Bea Yo te mando Muchos besotes Oigan Ahora sí retomemos Lo de Gloria Estefan Les decía yo En ese momento Fíjense que los periódicos Y las revistas Decían Impactante Y maravilloso Es increíble Yo decía Bueno Está bien que haya estado El concierto muy bueno Que la gente lo haya disfrutado Pues creo que eso se entiende Pero tanto así como para hacerle Tanto, tanto, tanto escándalo Y o sea ¿Por qué? Oigan Cuando me voy enterando Todo lo que había pasado Gloria Estefan Todo lo que había sufrido Todo lo que había batallado Por las cosas que había pasado En esos años No Pues dije Esto estuvo más que increíble Porque después pasaron Ese concierto en la televisión El concierto del 97 Oigan ¿Se acuerdan de Oye mi canto? Libre Libre para expresar Lo que siente Mi corazón Oigan Qué buena canción Si voy a perderte Con los años que me quedan Este ¿Cuál otra cantaba? Estrellita del Oriente Abriendo puertas Uy No, bueno Hablar de De la trayectoria De Gloria Estefan Bueno Cuando cantaba Con Miami Sun Machines Cantaba la de Este Conga ¿Se acuerdan? Una así muy muy Porque aparte de todo Tiene el sabor latino Pues finalmente cubana Doña Gloria Estefan Y miren Una Una situación de verdad Bien Bien terrible Hay gente que le dice La mujer de las siete vidas Porque le ha pasado de todo Y finalmente ahí sigue Y se ve enterísima Doña Gloria Estefan Fíjense que los inicios de ella Pues fueron realmente Muy 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 tormentosos Pero aparte de todo Miren La vida de Gloria Estefan Está ligada A las balas A las guerras A los pleitos A todo lo bélico Está ligada a la vida De Gloria Estefan Y ahorita les voy a contar ¿Por qué? Fíjense que La mamá de Gloria Estefan Doña Gloria García Era Bueno Ella de hecho nació en Cuba Pero era Sus padres españoles Entonces en España Vivían los abuelitos De Gloria Estefan Vivían por allá Pero en aquel momento Había una situación Pues política Muy fuerte Muy complicada Allá en España Entonces los señores Dijeron ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vámonos para Cuba Dicen que allá está maravilloso Que está todo muy padre Vamos a vivir a Cuba Oigan Imagínense que se salen De España Se salen de su país Para ir a vivir a Cuba Y resulta que al poco tiempo Esto se empieza a poner Peor todavía Bueno Pues llegan los abuelitos ¿No? Hacen vida Allá en En Cuba Tienen a su hija Gloria No Estefan A la mamá Tienen a su hija Gloria Pues ya ¿No? Finalmente pues ellos dijeron Bueno Pues ahí que Que la hija crezca Que sea muy feliz Y todo el rollo Bueno Pues fíjense Va pasando el tiempo Oigan Se va Se va siendo adolescente Gloria mamá Y entonces Pues ya Pues siendo adolescente Imagínense ustedes ¿No? Siendo ella española Muy 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 bonita Muy guapa Y allá con los cubanos Bueno Pues fue el éxito Gloria ¿No? Entonces fíjense Que el primero Que le echa el ojo A Doña Gloria Fue este José Fue José Y entonces Fíjense que José Era un Un militar Eh Muy 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 Como patriota ¿Saben? Era Era de De estas personas Que son fieles Y leales a la patria A más no poder Un militar Pero resulta Que José Este ¿Saben qué Qué hacía? Él en ese momento Bueno Allá en Cuba Estaba gobernando El dictador El dictador Fulgencio Batista Era quien estaba Este Gobernando Allá en Cuba Y Don José Era parte De su servicio De seguridad Era guardaespaldas Entonces pues Imagínense nada más A José ¿No? Un cubano Grandote Fornido Pues obviamente Para cuidar Al presidente Bueno Pues de repente Un día Ve a Gloria Y dijo Ay esta muchacha Pues está Guapota ¿No? Y entonces Le empieza a hacer La ronda José A este A Gloria Y entonces Fíjense Que este José Pajardo De hecho Es el apellido De él Empieza Pues a coquetearle A coquetearle Hasta que Finalmente Pues hace El novio De Gloria Y los papás De Gloria Obviamente Pues decían No mija Pues es que es un militar Y aparte Es un militar Radical O sea Es un cuate Que está entregado A la milicia Al cien por ciento A ver En qué pleito Te va a meter Al ratito No pero yo lo quiero Yo lo quiero Pues novio Grandotote ¿No? Yo lo quiero Yo lo quiero Pues total Se casan Fíjense nada más Se casa José Y se casa Gloria Bueno Pues dijeron Los papás de ellos Pues ya no Ellos Ellos decidieron Bueno Al poco tiempo Nace su hija Gloria ¿No? Que no era Gloria Estefan Vamos El apellido No era No, no No era Estefan Ese se lo dio el marido Pero bueno Nace finalmente Gloria Pajardo Y entonces Fíjense que ella Pues obviamente Desde muy 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 Chiquitita Pues para ella Tenía que estar familiarizada Con los uniformes Militares Con todos los temas Políticos Aparte de todo Fíjense que de hecho El nombre que le pusieron A ella fue Gloria María Milagrosa Fajardo García Ese es el nombre real Hoy tiene 64 años Ella nace en el año 57 Bueno Pues fíjense Inmediatamente que nace Gloria Allá en Cuba Que creen Empieza a haber una tensión Política Muy fuerte Muy 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 fuerte Se desata La revolución cubana Quieren derrocar El gobierno Obviamente Del dictador Fulgencio Batista Y fíjense Nada más Empieza Obviamente El papá de Gloria Siendo el guardaespaldas Del presidente Pues nada más Ustedes Imagínense El peligro En el que estaba Entonces conforme Fue avanzando El grupo opositor Conforme va avanzando En la isla Y este señor De nombre Fulgencio Sabía que ya lo iban a tirar Sabía que ya lo iban a derrocar Mandó a sus hijos A Estados Unidos Dijo no Pélense Porque aquí nos van a meter A la cárcel Manda a los hijos A Estados Unidos Y manda también A su gente cercana Obviamente Pues entre militares Entre gente Que la ayudaba Váyanse a donde puedan Porque esto se va a poner Muy feo Y entonces Este señor Fulgencio Se fue a República Dominicana Bueno Hasta ahí quedó bien Entonces fíjense Que José Este Agarra a su mujer Agarra a su hija Oigan Gloria tenía un añito Apenas ¿No? Su hija Gloria Y se van para Para este Para Nueva York Llegan para Para allá Y fíjense Nada más Empiezan pues obviamente A tratar de buscar una vida ¿No? A tratar de De Pues cómo decirlo A tratar De reiniciar Todo Porque finalmente Llegan Sin trabajo Llegan Sin casa Llegan Sin amigos Llegan Absolutamente Sin nada Y entonces Don José Pues dice Híjole Pues ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que Comer Tenemos que vivir En algún En alguna parte Y entonces Pues yo necesito Hacer algo Se fueron a Miami De hecho Es a donde llegan Primero En Miami Allá se establece Como la mayoría De los cubanos ¿No? Y entonces Se establecen Ellos Empezaron a hacer Un tipo de vida Aunque les costó trabajo Y batallaron mucho Porque pues no era Su Su casa Su Su país Bueno Pues inmediatamente Lo que hace José Es alistarse al ejército Allá en Estados Unidos ¿Y qué creen? No me lo van mandando A la guerra de Vietnam Fíjense nada más Lo mandan para allá Oigan pues Es una situación Muy 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 fuerte Allá en En este En Vietnam Ya lo habían mandado De hecho En una comisión especial Para la isla Cochinos Ahí perdieron La 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 batalla Y fíjense que Cuando pierden Allá en isla Cochinos Resulta que lo meten A la cárcel Lo encarcelan Y entonces fíjense Que doña Doña Gloria Mamá Pues estaba muy preocupada Porque decía Y ahora yo tengo que trabajar Porque ya no Ya no hay quien Nos mantenga Este señor Quién sabe si va a regresar O no vaya a regresar Bueno Al poco tiempo regresa Regresa este señor Y fíjense que se lleva A los A la familia Se la lleva a vivir a Texas Se van para allá Y allá pues Otra vez empiezan Pues a hacer el A tratar de hacer vida Estando en Texas Y él perteneciendo Al ejército todavía Que creen Allá es donde lo mandan Ya finalmente A la guerra de Vietnam Y allá Pues fue una guerra Obviamente mucho más violenta Obviamente mucho más fuerte Se vieron una En una situación muy complicada Bueno Pues miren A pesar de todo El papá de Gloria Estefan Logra sobrevivir Logra sobrevivir A una situación de guerra Bastante fuerte Regresa Pero que creen Cuando regresa Pues él no quería decir Que era lo que tenía Le preguntaban ¿Cómo vienes? Bien ¿Qué es lo que te pasó? Nada Todo está bien Él dijo Pues cuando lo van viendo Oigan Estando allá en Vietnam Resulta que Le avientan una granada Un explosivo ¿No? Finalmente Pero esta granada Tenía gas venenoso Y entonces Fíjense que esto Le causa esclerosis Múltiple A Don José Y entonces esta esclerosis Lo limita En todo En el habla En caminar En moverse Miren Él tenía que depender Al 100% De una persona Después de haber sido Un hombre Pues imagínense Fortachón Después de haber sido Un militar destacado Un hombre de guerra Se lo regresan De Vietnam No solamente Con el problema Psicológico De todo lo que se vivió En esa guerra Y que además Mucha gente Que hasta el día de hoy Todavía quedará Alguno que otro Fíjense que Que resulta Que mucha gente Se queja De todo lo que vieron Y todos ellos Han tenido que Recibir terapia psicológica Por todo lo que vieron La cantidad Pues imagínense De muerte La cantidad De miseria De hambre Fue una situación Muy 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 terrible Y entonces Fíjense que Cuando Cuando él regresa Y se establece En su casa Su esposa Gloria Le dice Mira Aquí tenemos Dos opciones O me quedo a cuidarte O Me dedico a trabajar Para poder mantenerte Porque recordemos Que muchos De los militares De guerra Sobre todo De la guerra De Vietnam Durante mucho tiempo Estuvieron peleando Por sus derechos Porque muchos Porque muchos A muchos Se los desconocieron Y entonces Doña Gloria Empieza a trabajar Para mantener A su familia Y quien creen Que se queda A cargo de su papá Pues obviamente Su hija Gloria Y entonces Para ella Era terrible 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 El tener Que esclavizarse Porque aparte Estaba muy chiquita Muy 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 chiquita Y ella no entendía Por qué desde esa edad Tenía que esclavizarse En cuidar a una persona Aparte para cosas Pues hasta cierto punto Penosas Porque tenía que asistir A su papá Para llevarlo A sus necesidades Tenía que asistirlo Para darle de comer Era una Una situación Que la pequeña No entendía Y no entendía Porque era un trabajo Muy pesado Era un trabajo Muy 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 fuerte Y el papá Pues apenado También Porque ella tuvo Que estar a su cargo Fíjense que era Tan 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 fuerte La situación Para Gloria Fue un trauma Tan terrible Que de hecho Cuando Gloria Estefan Cumple 15 años Oigan Pensó seriamente Pero seriamente En quitarse la vida Ella decía Mi papá Siendo militar Debe tener armas Aquí en esta casa Debe tener Sus rifles Sus pistolas Sus armamentos Y con esas Yo me voy a quitar la vida Y entonces Ella empieza a planear Cómo hacerlo Y de pronto dice No Porque si yo lo hago En mi casa Lo que va a suceder Es que voy a dejar Derramada sangre Y voy a exponer A mis papás Voy a exponer A mi mamá A que ellos estén Pues viendo todo eso Y la verdad Pues yo no quiero Que ellos sufran tanto ¿No? Y entonces fíjense No fue un día Y compró Un lazo Una cuerda Y entonces le preguntaron ¿Y para qué la quieres? Ah, para nada Para nada Pues miren Salió a la calle Y empieza a revisar Los árboles ¿No? Uno por uno Empieza a revisar Los árboles Y dijo Este está grandote No me puedo subir Este está muy chiquito Se va a romper Hasta que encontró Un arbolote Que le gustó Y dijo De aquí soy Y ahí la tienen Que se trepa ¿No? Al árbol Oigan Cuando ya estaba así Para aventarse Al vacío Para decir Ahora sí Adiós Mundo cruel Fíjense Que en ese momento Dijo No Creo que esta situación No es lo que tengo que hacer Creo que esta situación No 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 entendía ella Qué era lo que la había llevado Hasta ese punto Y fíjense Que A la conclusión Que ella llegó En aquel momento Es que Era el haber visto A su papá Como un hombre fuerte Y como un hombre Realmente importante Y que aparte En su país Allí en Cuba Pues era un hombre Muy respetado Al estar cerca Del presidente Y después verlo Como un trapo Que el señor No se podía valer Por sí mismo No podía ni tomar Un vaso con agua Y eso le dolía Mucho a la hija Entonces Que esa era la causa Por la que Gloria Había decidido Quitarse la vida Bueno Pues finalmente Fíjense Estando ya arriba Trepada En el árbol Dijo No No, no, no No me voy a quitar la vida Y finalmente No lo hizo Pero lo que sí pasó Es que dijo Pero es que ese pensamiento Lo sigo trayendo en mi cabeza Lo sigo trayendo en mi cabeza ¿Qué hago? Imagínense ustedes De qué año estamos hablando Olvídense de psicólogos Psiquiatras Pastillas Nada Nada en aquel momento Y entonces ella dijo ¿Qué hago? Si yo me quedo Solamente cuidando a mi papá Obviamente Pues esta tristeza Me va a seguir Causando mucho 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 problema Porque además de todo La mamá Se puso a trabajar Como maestra En una escuela Y pues Gloria Era la que se quedaba Todo el día ¿No? Cuidando al papá Entonces ella dijo Si me pongo a hacer algo Que a mí me guste A lo mejor Pues esos pensamientos Empiezan a ir ¿Y qué creen? Pues empieza a aprender música Empieza a aprender música Desde la escuela Desde la escuela Ella ya Denme a mí ese taller Quiero aprender a tocar instrumentos Quiero aprender a cantar Quiero aprender a hacer todo Pues fíjense que si la dejan ¿No? Entonces ya estando en la escuela Pues obviamente empieza a relacionarse Con personas Que tenían el mismo gusto ¿No? Que uno tocaba la guitarra Otro el huir Otro el bajo Otro esto Ay este muchacho Pues está guapetón Y entonces empieza a observar Que era lo que hacía Este muchacho Y fíjense que él De hecho Era conocido Y era muy querido Allí en la escuela Porque de hecho Era hijo De un integrante De una banda Este De un grupo musical Que se llamaba Miami Latin Boys Entonces pues la gente Quería mucho A este muchacho De nombre Emilio Y resulta pues que Gloria decía Pues este cuate Es buen músico Este cuate aparte de todo Ya trae una Una herencia musical Por su papá Y entonces empezaron A frecuentarse Empiezan a hacer amigos Y pero Pero miren Desde el momento En el que ellos se ven Desde ese momento Hacen un click Tremendo 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 Empiezan a platicar Y obviamente Se hacen novios ¿No? Se convierten novios Y mientras fueron novios Todo el mundo dijo Ah pues está bien ¿No? Pues déjenlos Están chamaquitos Al ratito rompen Se consiguen otro cada uno Y ya Adiós tantal Entonces los empiezan a apoyar ¿Pero qué creen? Fíjense que Emilio Empezaba mucho A preguntar a Gloria ¿No? Que si ella también cantaba Que cómo Cómo es Que le había Este Empezado a gustar la música Y todo Y entonces Emilio Le dijo a Gloria Fíjate que mi papá Este También es refugiado Refugiado cubano Entonces pues Tenemos además de la música Otra cosa en común Aidaduy Aidaduy Dice ¿Me puedes saludar Con todo cariño a Aidaduy? Muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Te mando Además de todo Muchísimos Muchísimos besos Pues fíjense Empiezan a platicar De sus orígenes cubanos Los dos ¿No? Pues resulta que Gloria Decía Híjole Tengo que cuidar a mi papá Tengo que estudiar Su licenciatura Porque aparte Ella se graduó Como psicóloga Fíjense Era tanto El El Trauma Que tenía Por lo de su papá Por el El rollo De la granada De verlo prácticamente Inmovilizado Que ella Para tratar de liberarse Un poquito Estudia psicología Bueno Estaba estudiando En la universidad Psicología Estaba cuidando al papá Pues de tiempo completo Aparte Estaba en lo de En lo de estudiar música Y andar por ahí ¿No? Y aparte de todo Andaba de novia Entonces pues prácticamente No tenía Ni tiempo Ah Y todavía por si fuera poco Los sábados Daba clases de guitarra Nomás Para que ustedes se imaginen No le quedaba libre Un minuto ¿No? Todo el tiempo estaba Pues ella muy 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 activa Entonces pues obviamente La familia de Emilio Le decía Esa muchacha te conviene Es bien trabajadora Mira por lo que está pasando Y va a ser un Este Una buena esposa Bueno Pues fíjense Nada más Total Ella Cuando Cuando está Estudiando En la universidad Fíjense que conoce A un grupo de amigos Y este grupo de amigos La invitan a participar En una agrupación Pues hasta ahí Digamos que todo muy bien Ella ya cantaba Y se iban de repente ¿No? Cuando le salía un trabajito Se iban a tocar Bueno Pues ya tenía cierta experiencia Pues como Como vocalista De una banda Porque se iban a tocar A los bares A los restaurantes A los eventos A donde los invitaran Y entonces fíjense que Por su parte Emilio siendo novio De Gloria Se integra A la banda De su papá Que eran los Latin Boys Los Miami Latin Boys Y entonces Fíjense que siempre Le hablaba A su papá Y a los otros integrantes Oigan Mi novia canta Como los mismísimos ángeles Oigan Gloria es maravillosa Intérprete Oigan Gloria Y siempre les estaba hablando De Gloria Y de Gloria Y de Gloria Y el papá No Yo no quiero que venga Aquí tu novia Que te esté distrayendo Y que al ratito En lugar de estar tocando Ya esté en beso y beso No Ella déjala en su casa Y tú te pones a trabajar Le decía el papá Pero papá Es que escucha La mira Canta muy bonito Y todo Miren Fue tanto Y tanto Y tanto Y tanto Que miren En algún momento Finalmente Le dan la oportunidad De que vaya a audicionar ¿No? Le dicen Ándale pues Tráela Y vamos a ver Qué tan buena es Cuando empieza a moverse Y empieza a bailar Y empieza a cantar Y empieza con todo este rollo Oigan El papá inmediatamente Dijo contratada Tráetela Y no lo pensemos más Bueno Pero entonces Como obviamente Ya tenía ella Pues que hacer La voz principal Imagínense ustedes Que Movió tanto Llegó a mover tanto A la agrupación Que el papá dijo Hay que cambiarle El nombre al grupo No podemos quedarnos igual Porque pues obviamente Ya estamos hablando De traer una voz Privilegiada Aquí a cantar Con nosotros Y le ponen Pues obviamente El nombre de Miami Sound Machine Este grupo Que bueno Miren Tuvo sus grandes Y sus buenos éxitos Porque aparte de todo Pues traían Esa esencia cubana Traían este ritmo caribeño Traían esta guapachosidad Y aparte de todo Con músicos extraordinarios Con la voz de Gloria Estefan Que es muy muy buena Y comienzan a buscar No nada más ya tocar En fiestas Y en bares No, no, no Ya empiezan a buscar Algo más profesional Algo más serio Incluso fíjense Que empiezan a grabar demos Para llevarlos A las compañías disqueras Y si les dieron Oportunidad de grabar Su primer éxito O su primer disco AudioFone Fue la primera Compañía disquera Que los contrata Y los deja grabar ¿No? Su primer disco Graba su primera canción Oigan Miren Les empieza a ir Bastante Bastante bien Y entonces Renacer Que fue esta canción La primerita que sacan A partir de ahí No, bueno Fue increíble Increíble La manera Ay, miren Nada más Aida Nos manda un super sticker Y miren Nada más Muchas, muchas gracias Aida Por esta Pues eres Eres muy generosa Cosa que agradezco Mucho Y te mando Muchos besos Oigan Fíjense Resulta que A partir de ahí Pues obviamente Se empiezan a dar a conocer En Miami Se empiezan a dar a conocer En lugares Ya más importantes Y les empieza a ir Muy bien Mucho, mucho, muy bien Empiezan a grabar Más discos Se empiezan a grabar Canciones No, bueno Suben a los cuernos De la luna Gloria Estefan Y el Miami Sound Machine Ahí es cuando graban De hecho en el 85 Esta canción de Conga Con esa canción Reventaron literalmente Imagínense ustedes Que ya el éxito Y el nombre De Miami Sound Machine Ya era conocido Hasta Londres En Londres Ya bailaban la música De Gloria Estefan Ya, ya sabían De quién se trataba Porque Pues obviamente Era un grupo Muy, muy, muy bueno Y entonces A partir de ese momento Pues empiezan A trabajar más Empiezan a grabar más Empiezan a ser Pues obviamente Ya más Más importantes Y más conocidos Bueno Llega el año 79 Y finalmente Gloria Y Emilio Se casan ¿No? Dijeron Pues vamos a casarnos Órale Pues miren Luego, luego Dijeron Pues para qué perder El tiempo ¿No? Llega el año 80 Y nace su primer hijo Le ponen de nombre Nayib Oigan A Nayib Pues imagínense Su primer hijo Su primogénito El consentido Lo traían para arriba Para abajo Los dos Y aquí viene Fíjense la parte De que muchos cantantes O muchos artistas Se escudan En el hecho de decir Es que yo andaba en el escenario Y no podía cuidar a mi hijo O a mi hija Y es que yo andaba en el escenario Y no me daba cuenta De lo que pasaba con mi hijo O mi hija En el caso de Gloria Estefan Y Emilio Miren Nayib Lo traían Pero a todos lados Nunca lo dejaban Se iban de gira Andaba con ellos Subían al escenario A un ladito lo tenían Iban a grabar un disco Ahí estaba en el estudio De grabación Bueno El niño pegado con ellos Así es que Que no vengan ahora A decir Es que yo trabajaba Mucho por eso Nunca estuve al pendiente No, no, no Cuando se quiere Se puede Y ahí está Miren Era tanto el apego Que tenían Los dos papás Gloria y Emilio Con su hijo Nayib Que ahorita voy a decir Que fue lo que pasó Por traerlo Todo el tiempo Bueno Con esta fórmula ganadora Pues obviamente Con Emilio Con Gloria Con el grupo Con la voz Pues imagínense Ustedes nada más La calidad de música Que ellos empezaron a hacer Y empiezan Su internacionalización Empiezan a cantar Ya en grandes escenarios Empiezan a viajar Por el mundo Obviamente Dinero Comodidades Fama Lujos Todo lo que se puedan Imaginar Que de hecho En la década De los 80 Obviamente Fue la década Más significativa Para ellos Porque fue Cuando hicieron Mayor cantidad De contratos De grabaciones De discos Todo era para ellos Todo era para los Estefan A partir de los 80 Fue cuando el apellido Estefan Se empieza a dar a conocer Y empieza a ser Muy importante Sobre todo Allá en Miami Bueno No ganaron su Grammy Nada más Imagínense ¿No? En Allá justamente Bueno Imagínense ustedes De qué tamaño Era el artista O el nombre De Emilio Y de Gloria Estefan Que George Bush El expresidente De Estados Unidos Un día Los manda a llamar Y los manda a llamar Para felicitarlos Por su carrera artística Y para preguntarles Qué planes tenían Sobre la Sobre la carrera Que iban a seguir desarrollando El apoyo a los latinos En fin O sea Imagínense Que un presidente De Estados Unidos Lo llame A ellos siendo latinos Pues para ver Cómo iban en su carrera musical Ya eran una Una celebridad Allá en En Miami ¿No? Ya les digo Llega el año 85 Graban este disco de conga Y a partir de ese momento Dijeron Nada nos detiene A partir de ese momento Pues ya Este Eran prácticamente Pues los reyes Midas ¿No? De la música Allá en Miami Muchos cantantes Muchos 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 cantantes Imagínense Que los buscaban A los dos ¿No? Para que les produjeran Para que les grabaran Para que les compusieran Todo era ¿No? Bueno Talía Conoció a Tommy Motola A través de Emilio Estefan Imagínense Nada más ¿No? Ya se manejaban En unos niveles Muy 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 altos Llega el año 90 Y Gloria Estefan Y Gloria Estefan Con su grupo Con Miami Sound Machines Empieza una gira Pero gira internacional Una gira muy 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 grande Muy fuerte Y entonces fíjense Que empiezan a preparar todo ¿No? Empiezan a preparar todo Porque se iban a viajar Por todo Estados Unidos Y algunos países De Latinoamérica Entonces hacen Todos los preparativos Bueno Resulta que Tenían un contrato Para ir a trabajar En Nueva York Y entonces Iban justamente De Pensilvania Hacia Nueva York Bueno Mandan a todo el staff Antes Para que fueran A preparar todo ¿No? Lo que iba a ser El escenario La música Los ensayos Todo Los mandan a todos ¿No? Músicos Este Todos los que iban a trabajar ahí Los mandan Y solamente se queda Emilio Gloria Y Nayib Eran los únicos ¿No? El hijo Se quedaron El hijo tenía nueve años En ese entonces Y entonces Imagínense que Ya llega el momento En el que tienen que viajar También ellos Y se van en un autobús ¿No? Para ellos Imagínense nada más El autobús Agarran el camión Y ya Y van justamente Para Para alcanzar A todo su equipo Para cantar Y hacer el Este ¿Cómo se llama? El sound check Allá en el lugar Y para prepararse Y todo Bueno Pues estando Yendo sobre la carretera Fíjense que de repente Pues se dieron cuenta Que la carretera Estaba en muy mal estado Muy mal Cosa rara Pues ahí en Estados Unidos El problema es que había nevado Y entonces al haber Haber nevado Pues la carretera Estaba muy mal ¿No? Y entonces Ellos Pues obviamente Le piden a la persona Que va manejando Que baje la velocidad Porque pues era muy peligroso Por las circunstancias De la carretera Resulta que De frente venía un camión Viene un camión Y E intenta frenar Porque estaba perdiendo El control El camión Intenta frenar Y en el frenón Y que no le agarraban Los frenos Y que no acababa De estabilizarse Queda atravesado En la carretera Entonces ya no pueden pasar Ni carros de un lado Ni del otro ¿No? Porque ya el camión Estaba prácticamente atravesado Los Estefan Alcanzan a frenar Perfectamente bien su camión No tuvieron problema Lo frenan Dijeron Bueno Pues ya No, no, no Ya no pasó nada Oigan El de atrás No alcanza a frenar Y era un camión De remolque Era un camión De estos grandototes Pues ahí lo tienen Fíjense nada más Y entonces De repente Impacta el carro De El camión De los Estefan Lo arrastró Lo aventó Lo volcó Y con ellos dentro ¿No? Con el niño De nueve años Con Emilio Y con Gloria Paz, 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 paz Hasta que se detienen Bueno De momento Silencio total No se escuchó nada Ni nadie Y entonces Después de un rato Despierta Gloria Despierta Gloria Y lo primero que hace Antes De revisarse ¿Qué le dolía? Estoy completa No estoy completa Nada Ni de preguntar por Emilio Antes de eso ¿Qué creen? Pues empieza a gritar Por su niño ¿No? Por Nayib ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? No te veo Y el niño Miren No, no, no No se escuchaba Y Gloria Desesperada Desesperada Ella comienza a arrastrarse Dentro del camión Porque De momento Ella no entendía Solamente sabía Que se tenía que arrastrar Para llegar hasta Donde estaba su hijo No alcanza a llegar Y cuando ella abre los ojos Ya estaba en el hospital ¿No? Dice ella De hecho Cuando abre los ojos Que solamente Lo último que alcanzó A darse cuenta Es que estaba rezando Rezaba obviamente Por la salud de su esposa Y por la salud de su hijo Bueno Cuando ya Cuando despierta en el hospital Pues obviamente Le dan todo el diagnóstico Y le dice el doctor Le avisa Que era lo que había pasado Miren En el caso de Emilio Lo que le sucedió Es que tuvo golpes En la cabeza Pero no fueron realmente De peligro Fueron golpes muy fuertes Pero pues Con reposo Y con medicamentos Él podía Ya no tener Ningún problema En el caso De su hijo En el caso de Nayib Fíjense que Él sí tuvo Una fractura Pero Digamos que No era tan grave Solamente tenían Pues obviamente Que enllezarlo Y lo que le tenían que hacer Pero en el caso De Gloria Oigan Ahí vino el problema Porque ella sí Tenía una fractura En una de las cervicales Entonces Imagínense ustedes El dolor Por eso es que Se tenía que arrastrar Dentro del camión Pero ella no entendía Porque su desesperación De encontrar a su hijo Obviamente era mayor Que el dolor Que ella sentía Y entonces Le avisan esto Bueno Cuando los periodistas Llegan Al lugar Donde había sido El accidente Y ven la forma En la que quedó El camión Cómo es que estaba El camión Prácticamente destrozado Cómo estaba El otro atravesado Cómo estaba El otro volcado Bueno Bien todo el accidente Entran al camión Pues obviamente A buscar Si estaba Gloria, Emilio Y el niño No encuentran a nadie Y pues inmediatamente Dan la noticia De que los tres Habían perdido la vida Entonces Pues la familia Tanto de Emilio Como de Gloria Oigan pues Empiezan a volver locos Porque decían ¿Cómo es posible? ¿No? O sea que nadie Nos haya avisado Y entonces Fue muy fuerte Fue muy feo El impacto No solamente Para los fans Para la familia Sino para ellos Cuando están en el hospital Y se enteran Que ya habían dado La noticia De su fallecimiento Pues inmediatamente Gloria dice No es cierto Yo si estoy muy mal Me tienen que operar Me tienen que hacer No sé cuántas cirugías Pero este De momento Pues todavía estamos con vida Y el niño Tiene una fractura En su hombro Entonces A él lo van a atender A él le van a poner Un yeso Y este Y Emilio Pues no tiene Más que otras cosas Bueno Sale del hospital Gloria Estefan Y tiene que hacerlo En silla de ruedas Porque ya no Ya no podía caminar Y entonces Ustedes Ustedes Imagínense lo que es Para un artista Que baila Que canta Que se pasea En el escenario Que brinca Que hace cantidad De cosas De pronto un día Verse inmovilizada En una silla de ruedas Y lo peor del asunto Es sin saber Si en algún momento Va a poder volver A caminar O ya no Y entonces Para ella era Tremendo Tremendo Que esa depresión Que tuvo Cuando Cuando lo del accidente No se comparaba A cuando tuvo que haber Cuidado a su papá Por esta enfermedad De la esclerosis Ella decía Caramba Me espanto ahorita Y cuando Cuidado a mi papá Pero no tiene punto De comparación Ahora pues estaba Muchísimo peor Y para ella Pues ustedes Imagínense Ya les digo Después de haber sido Un artista Bastante Bastante Movida Bastante Pues Pues bailadora Y todo Verse imposibilitada Pues fue tremendo Pero no se dejó Pero Gloria Estefan Dijo No, no, no Yo tengo en algún momento Que recuperarme Si es un problema De la columna Y es muy serio Pero yo en algún momento Me voy a tener que levantar De aquí Y voy a volver a ser La gran artista Bueno Oigan Pues que lo logra A terapia A trabajo A ejercicios Y a pura disciplina Logra levantarse De la silla de ruedas Y dijo Ahora es tiempo Ay miren Ahí está con Juanes Ahora es tiempo De Este Levantarme Y Será Juanes O será el hijo Yo no sé quién es Oigan Este Fíjense Empieza ella A levantarse Logra Nuevamente Subirse a un escenario Y por eso les digo Que cuando arranca Sus giras A su hijo Mira Se parece a Juanes Es Nayib Se parece a Juanes Yo pensé que era él Este Omar gracias por la corrección Bueno Fíjense que cuando Cuando sale Ella dijo Si voy a volver a cantar Ya no quiero hacerlo Con el grupo Ya quiero hacerlo Sola Ya quiero hacerlo Como solista Ya quiero hacerlo Con mis propios medios Con mis propios méritos Y pues yo le agradezco A la agrupación Pero ya no más Y entonces Se vuelve a parar En el escenario Y Fíjense que estando En una gira Y estando cantando Y todo De repente Se empieza a sentir mal Y dice Ah caramba No vayan a hacer Las secuelas De la operación O algo así Y entonces Que creen Va al doctor Y le dice Doctor Me siento muy mal No sé qué es lo que me pasa Pero me siento muy mal El doctor le dice Pues te vamos a revisar Bueno La revisan Y le dice El doctor Oye Gloria Parece que estás embarazada Y dice Gloria No 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 doctor Eso es imposible Cuando yo tuve el accidente Los doctores Que me atendieron Que me operaron Y que estuvieron ahí conmigo Me dijeron que De lo que me sucedió De lo que me pasó Cuando yo estuve Pues en las cirugías Parte de las secuelas Es que yo ya no iba a poder Tener hijos Entonces Pues no 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 Puede ser cualquier otra cosa Pero embarazo no Pues no resulta Que le hacen la prueba Y sale embarazada Y dijo Pero es que a mí me dijeron Que no Pues no Pero pues para las giras Porque puede ser un embarazo De alto riesgo Pues en el 94 Nace su hija Emily Fíjense nada más Y para ella Pues fue un regal Aza Porque ella ya se había Hecho a la idea De que ya no iba a ser mamá Y entonces Después Cuando Cuando nace su hija Pues empieza a bajarle Ya las Al ritmo de las giras Empieza ya a bajarle A todo esto Porque dijo Tengo que cuidarme Tengo que cuidar mi embarazo Y pues ahora sí Lo que venga Pues ya va a ser Muchísimo más tranquilo Bueno Ya después llega El año 97 Cuando se presenta En México En el En el Estadio Azteca Da tremendo Tremendo concierto Porque eso Que ni qué Lleno total Ahí en el Estadio Azteca Y se convierte En una de las artistas Latinas Más importantes Oigan Mucha gente la compara A Celia Cruz No sé qué tan Pues acertado Puede ser La comparación Pero mucha gente Dice que sí Llenar un Estadio Azteca Bueno Debe ser Increíble Si llenar un Auditorio Nacional La gente no se lo cree Quienes logran llenarlo Imagínense un Estadio Azteca Y en el caso de Gloria De Gloria Estefan Lo hizo Estuvo Michael Jackson También por aquellos años Y Michael Jackson Pues bueno Yo creo que hasta el Estadio Azteca Le quedó chiquito Pero hablamos de un artista latina Y como latina Pues imagínense ustedes A lo largo de su carrera Ha vendido más de 115 millones de discos Ustedes nada más Imagínense Pues obviamente De quién estamos hablando ¿No? Una mujer muy 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 Aguerrida En la cuestión musical Bueno Llega el 2020 Porque le bajó mucho El ritmo de trabajo De hecho Se dejó de saber mucho Ya no lo necesitaba Pues imagínense Con Emilio Estefan Con su empresa De música Produciendo discos Lanzando artistas Grabando Y todo Ya que va a necesitar ¿No? El estar trabajando Bueno Llega el 2020 Y de repente Un día Oigan Da el anuncio Ya estábamos Con lo de la pandemia ¿No? Da el anuncio Que tenía COVID Y entonces Ella ya teniendo Más de 60 años Pues estaba muy preocupada Porque decía No, no, no Me da el COVID Y ya no la cuento Y entonces Este Ya la gente Los fans Estaban muy 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 Preocupados Que era lo que va a pasar Y no sé qué Y no sé cuándo Va Se hace la prueba Bien temerosa Bien 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 temerosa Se hace la prueba Negativo Dijo Ay bueno Pues ya la libré No pasa nada Estaba Eso sí Cuidaba en su casa No salía Todo muy bien De repente Un día Empieza A toser Empieza con fiebre Pues sí ¿No? Pues ahora sí Que los síntomas del COVID Empieza a sentirse muy mal De todo Y dijo No, pues ahora sí No hay duda Pues ya Ni para qué me hago la prueba El doctor le dijo No Gloria Tienes que hacértela Para estar seguros Y descartar cosas Pero pues es que Tengo todos los síntomas Me duele la garganta Estoy estornudando Estoy tosiendo Tengo Este Temperatura Todo lo tengo Dijo pues sí Pero para yo poderte recetar Necesito los estudios Que puede ser Se hace la prueba Oiga no vuelve a salir negativo Otra vez No tenía Y así como por arte de magia Se le quitan los síntomas Se sintió muy bien Y tan tan Y entonces fíjense Que es una mujer Que ha pasado No una sola vez Varias veces Por situaciones Que han puesto en riesgo Su vida Pero finalmente En todas las ocasiones Ha logrado pues Pues salir adelante Ha logrado recuperarse Se ha logrado Pues estar bien Estar sana Sus hijos Su esposo El único que ha tenido Emilio Estefan Y finalmente Fíjense Una mujer Que con tanto talento Ahorita ya le bajó Pero también ya no Ya no está tan jovencita ¿No? Pero en sus años Oigan Un agasajo ver A esta mujer A Gloria Estefan En los escenarios Ahora lo que hace es A través de sus redes sociales Invitar a la gente A que se cuide Invitar a la gente A que usa el cubrebocas A que traten de no salir Porque ella ya dos ocasiones Pues la ha librado Y en dos ocasiones Ha estado a punto A punto A punto De decir que tenía COVID Cuando en realidad no Duerme con su cubrebocas Por la paranoia Y por el miedo Que tiene Obviamente Pues de que no se vaya A contagiar ¿No? Y éxitos Pues ya les decía yo Tiene muchos 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 Cantó en inglés Canta en español Una mujer Que tiene un ritmo Muy 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 buena Ya les digo Con los años que me quedan Que por cierto Con los años que me quedan La guitarra Las Chamin Correa Este El requinto de México Si voy a perderte Oye mi canto Mi tierra Conga Muchas canciones Que logró colocar En muy buenos lugares De popularidad A lo largo de su carrera Gloria Estefan Y que miren Hoy por hoy Pues una mujer Que ya la vemos poco La escuchamos poco Pero finalmente Que sí tuvo una importancia En la cuestión musical Sobre todo De la música latina De la música cubana De la música caribeña Y que pues Bueno Se ha vivido en Estados Unidos Allá en Miami Pero es de las artistas Más reconocidas Pues a nivel internacional Gloria Estefan Es una mujer Muy 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 reconocida Y luego pues Obviamente llegó Toda su parentela ¿No? Ya ven la Lili Estefan ¿No? De allá del gordo Y la flaca Y todo Pero la famosa La que ahora sí Que picó piedra Para buscar un lugar Dentro del mundo De la música Y después integrar A su familia Pues definitivamente Fue Gloria Estefan Que tuvo un tino Acertadísimo ¿No? En casarse con Con Emilio Estefan Un hombre Obviamente 100% musical Un hombre Que tiene también Pues obviamente Mucho talento Y además de todo Tiene una visión Empresarial terrible Pues ahí está Con los hijos Gloria Y Emilio Estefan En fin Fíjense nada más Una vida bien 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 Fuerte La que le tocó Vivir Desde su papá Las guerras La enfermedad Y después ella ¿No? Con lo de sus hijos Y todo En fin Muy 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 fuerte Pero pues ahí está La historia De Gloria Estefan Pues miren nada más Cosas que pues Por lo menos Yo no conocía Y ahora pues Me vengo a enterar Fíjense nada más Oiga pues vamos a Mandarle saluditos A la gente Que se ha conectado Con nosotros Cosa que agradezco mucho Dice por aquí Vivianita Vivianita Quintanañar Flores Hola mi amor Esperándote para ver Tu caja Y tus ojitos Que me gustan tanto Vivianita Yo te mando Muchos besos Y ahí eras Cuando estaba chiquita Yo me imagino Y mira que guapota La Vivianita Gracias Dice también por aquí A ver a ver ¿Quién más tenemos? Dice Carolina Tellez Mi Gilip Te amo Cosa que agradezco Muchísima Gracias Carolina Tellez Te mando muchos besos René Ruiz Gilip querido Admiro tu forma De narrar Me haces vivir La historia Estoy viendo De a pocos Todos tus videos Saludos De mi amado Perú Ay René Muchas gracias 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 Y saludos A la gente De Perú Menos a la señorita Laura A todos los demás Saludos Besos Abrazos Nayeli Resendiz Dice Me gustaría escuchar Un audiolibro En tu voz Es padrísima Gracias Nelly Fíjate que la cuestión De los audiolibros A mí me encantaría Grabarlos Pero hay un detalle Los derechos de autor Fíjate que La cuestión de los derechos Es una situación No tan sencilla Y muchas veces Es tan engorroso El rollo De que te den El derecho Porque yo por mí Lo hago Y a mí me encantaría Hacerlo Pero al ratito Mira no solamente Es el rollo De que te desmoneticen O te limiten El problema es Que al ratito Incluso pueden poner Sanciones Por los derechos Pero a mí me encantaría Y si hay alguna Editorial Que quisiera colaborar Conmigo Y hacerlo Obviamente Para beneficiarnos Mutuamente Yo he encantado De la vida Para hacer audiolibros Y sería Además de todo Saben Sería una labor Bien bonita Porque hay mucha gente Que como yo Tienen problemas Visuales Y entonces Se dificulta mucho leer Yo puedo leer ahorita Y puedo leer bastante bien Me cuesta mucho trabajo Pero por ejemplo Los alaridos Los escribo Y ya después los leo Para grabarlos Entonces si puedo hacerlo Y me encantaría De verdad Pero el rollo De los derechos Es algo que se complica Pero ya les digo Si brinca por ahí Alguna editorial Lo hacemos Con todo cariño Norma Isabel Dice Soy muy admiradora De Gloria Estefan Que mi Dios La bendiga Claro Claro Una mujer aparte Bien luchona Natalie Castellón Filip Excelente trabajo Gracias Natalie También está por aquí Con nosotros Dice Dice Princesa González Saludos Filip Desde Puebla Me quedé en shock Saluditos Mi querida Princesita Gersus 38 Muy buena historia La de Gloria Y muy bien contada Gracias Gersus Dice también por aquí Maribel Dianzo Hola Filip Un saludo grande Grande Saludos para ti Maribel Gracias por acompañarnos También está Min Paredes Dice Bonita noche Super programa Como siempre Creciendo Creciendo mi conocimiento Cultural Gracias Gracias Min Yo te mando besotes Elizabeth Zavala Dice Ah como me chifla Que leas mis saluditos Filip Hasta grito Como la productora Bravo Elizabeth Yo te mando Muchos besos Dice por aquí Batsy Hoy te extrañamos En el shock Fili Muy buenas noches Saluditos A Omar y a Dani Voy Mi admiración Y respeto Para ustedes Felicidades Por su gran dedicación Y gran trabajo Gracias Batsy Yo te mando A ti muchos besotes También Y dice por aquí El umbral del miedo Oficial Dice Y hay amores De los buenos Como tú Ay sí 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 Claro Esa canción Fíjate umbral Que me estaba tratando De acordar Cómo se llama Porque no se llama así Me estaba tratando Porque es un bolerito También bien bonito Pero no me pude acordar Del nombre Pero no 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 Si llevo esa pardecita De la canción Mi buen amor Claro Por supuesto Qué bonita canción Dice que también Fíjate que Sasha Cantó En ese Para ese disco Sasha Sokol Qué bonito disco Giselyta Campos Filipe Gracias por deleitarnos Con grandes artistas Cada noche Dios te bendiga Por cierto Mañana tenemos otra historia Bien buena Se la recomiendo Ya lo saben Diez y media Por aquí vamos a estar Platicando a las diez y media De la noche En el canal del Filipe Para que por favor Se conecten con nosotros Y también Les recuerdo que mañana Tenemos Alarido A las doce de la noche En puntito a las doce Ahí empieza la transmisión Del alarido Una historia Totalmente nueva Y si no han visto La que subimos el domingo El domingo a las nueve De la noche Que fue la casa del terror Chequenla por favor Véanla Ojalá les guste Y si tienen historias Mándenlas por favor Allá al correito Locutor Felipe Cruz Arroba gmail.com Por lo pronto Les quiero decir Que muchísimas Muchísimas gracias Por haberse conectado Con nosotros Gracias por haberse También suscrito A los que no estaban Y recién están llegando Sean todos bienvenidos Y por último Por último Oigan De verdad Adquieran su libro El legado Para una bruja De Huberto Bondoni Porque ya lo saben Que nos podemos ir A Suiza Yo creo que para fin de año Es que nos vamos a ir Y vamos a conocer Muchos lugares Muy bonitos Obviamente en compañía De Huberto Carvajal Y de Huberto Bondoni Y pues ahí yo voy De colado También ahí voy de metiche Manden su ticket de compra De libro físico O libro virtual O digital A contacto Arroba el legado Para una bruja Punto com Y ahí Huberto Con la gente De la editorial Van a seleccionar Quien se va con nosotros O quienes se van con nosotros A Suiza Todo pagado Absolutamente Todo pagado Los tours Todo pagado Todo, todo, todo Ustedes despreocúpense Lo único que Si les pedimos Es que estén suscritos En Productora 69 Jorgito Carvajal Papel Rayo El Filip El Alarido Y también que tengan Su ticket de compra De libro El legado Para una bruja De Huberto Bondoni Así es que Yo los espero El día de mañana Dos de la tarde Programen shock Diez y media de la noche Aquí en el canal Del Filip Cuídense mucho Y nos vemos Hasta mañana Adiós 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 Adiós